¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella En la playa y yo al lado de ella En la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Vamos a gozar En el decimo quinto festival en Guarare ¡Gosa mi cumbia! ¡Rica la cumbia! ¡Con mucho sabor! ¡Ay, ya, ya, ya! Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare ¡Ay, vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare ¡Ay, vamos mi amorcito, que te llevaré! ¡Ya, buenos días! Señoras y señores, entonces, ¿dónde está la santa? ¡Uy, uy, uy! Quinceañera, ¿no hay? Quinceañera, ¿no hay? Se ha escapado. Chambelán, quinceañera, ¿no hay? Se ha escapado. Chambelán, se ha descuidado. Uy, todos estén bien en cumpleaños. No, 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 espérate, manito, si usted se conoce. A la voz de tres se debe escuchar la canción En todo el bien salvador. Dos y tres. Happy birthday, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, agradecer a todos los presentes por haber venido esta noche a compartir este día tan especial para mi madre. Bueno, espero que se diviertan. Hasta la mañana. ¿Están todos? ¿Van a estar las piñatas todavía? Bueno, 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 un fuerte saludo y un abrazo para todos los amigos, alzano, compadre, dos familiares, sus vecinos. Gracias por estar presente aquí. Francamente, yo estoy muy contento, alegre. Aquí la señora adora, como dice sus hijos, nunca les ha gustado un cumpleaños de fiesta. Como dice, desde que entró a la comparsa y se ha vuelto maestra. Ahora se ha vuelto un manager, tú y yo, nosotros también llegamos a un manager. Bueno, ojalá que esta reunión esté junto de todos los invitados. Hay que bailar, hay que gozar, hasta el final, porque los maestros están contratados hasta las 12 del día. Así que el local también está contratado hasta las 12 del día. Por favor, no quiero las puertas dentro de una hora, he hecho lo llave y nadie sale. Bueno, para mí, para mí, más alegría para mí es que está presente aquí en mi hijita. Mi hijita tanto que lo quiero, no quiero llorar, pero mi hija se va de aquí a las nueve. Ya me estoy quedando solo en mi hijita, mi hija, en otro mi hijo me ha de falta, pero me siento alegre y contenta de esta fecha que ha llegado. Francamente, estoy feliz, amiga, lo quiero bastante, lo adoro. Es mi única hija. Gracias, feliz, que quiero toda la vida de gente, te adoro. Gracias, mi hija. Gracias, mi hija. y a todas mis familias, a mis amigas, a mis compasas, a mi compadre, a mi hija, a mi hielo. Estoy muy agradecido. Gracias. Que todos se bayeran. Vamos a pasar la bonita mi cumpleaños, ¿no? A bayeran todos. Todas le cortan las palabras. Estoy muy emocionada. No sé qué decir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a bailar de verdad. Gracias. Buen recibo. Bien, señoras y señores. Tres grupos presentan. ¡Irra! 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 Señoras y señores, como dijo, se sufrir todo. Un buen árbol da buenos frutos. Una buena madre y un padre da buenos hijos. Aquí están sus hijos rendiendo homenaje a su madre. Y como siempre se habla, todo se da en vida. Entonces, aparte de que nosotros tenemos grandes responsabilidades y el trabajo de los quehaceres diarios, hay que darnos un tiempo, un paréntesis, para homenajear a nuestra linda madre. Los felicito, muchachos. Y que también quiero resaltar esto de la gran comparsa de ese hermoso lindo pueblo de Guataca. Y acá está nuestra gran líder. Promotora líder de la comparsa. O sea que la señora Milda Guamari tiene la culpa. Y ahora, Yair, ¿cómo es? Liderazgo suena. En todas las emisoras siempre se habla de Guataca. Guataca siempre ataca. Eso se ha quedado en este mes de febrero y marzo en la gran comparsa que se ha hecho presente. Verdaderamente, eso es una forma de cultivar nuestra identidad cultural. No podemos olvidar de nuestros ancestros, de nuestros raíces. Qué interesante es, por ejemplo, cuando uno se pone con un barco musical tocando y la comparsa de Guataca con todos sus implementos, con su tuna, con su higo, con su canasta, con su pan, con todo que he vivido, verdaderamente maravilloso lo ofrecido, a todos los... Bueno, empezando de la señora Milda, desde luego con su gran apoyo de su esposo, siempre unidos. Una pareja envidiana, una pareja ejemplar, lo ofrecido. Bueno, señoras y señores, así nació. Pues, por ejemplo, mire cómo que la señora ya le gustó, pero hoy día no ha venido la comparsa. Señoras y señores, ¿qué hacemos? Hay que echarle la multa. Bien, señoras y señores, de repente algún compadre ha venido y puede agitar algunas palabras. Compadre, comadre, ¿alguien? ¿Hay más? Ahí está. Si no, pues habla los orientes, habla. Habla los orientes. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Fueron de esos aplausos! Futura Presidente de San Antonio de la Taca. Ya está por su lado, ¿eh? ¡Sale, ahí! Gracias, señoras y señores. ¡Paisanos! Fía Dora. ¡Público en general! Tenga ustedes muy buenas noches. Primeramente agradezco a nuestro señor por notarme o por estar aquí. Como todos ya sabemos, hoy es un día muy especial de nuestra compañera y mi amiga, la doctora Cárdenas, quien está celebrando un año más de vida. Aquí estamos, todas tus compañeras de la comparsa y demás familiares que tanto te estimamos. Les felicito a tu familia, a tus hijos, a mi esposo, por este homenaje en vida. Ahora, ¿para qué después? Los felicito a la directora. Te deseo un feliz cumpleaños, que tengas muchos años de vida. Y pido a nuestro San Pedro, a nuestra abrincita concebida, que te ponga de bendiciones para así ir al lado de tu querida familia. Feliz cumpleaños a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me estaba enviando a mi compadre Félix, Félix Juan Matín, mi esposa. Comparito, gracias por ese bonito conjunto que atrae a tu compañera. Comparito, gracias. Muchas gracias. Te la digo bastante. Gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias. Queridos señoras y señores, ¿quieren sumarse también a las palabras y al homenaje? Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver. Bueno, tengan buenas noches con todos, señora Dora. Así es nuestra comparsa. También la coordinadora de la comparsa de Villa Colcabamba, como Ataca, así de siempre, estamos ustedes, estamos acá presentes, la directora de la salud especial de todas mis compañeras de comparsa y a bailar. Dios la bendiga por este día, vamos a bailar, porque ahí está mi beso de años y antes que vamos cumpliendo la ronda. ¡A la presa! ¡A la presa! ¡A la presa! ¡Istra! ¡Istra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, señoras y señores, como ustedes, acá tenemos nuestros grandes amigos, los brillantes de Parinagochas. Adelante, Danielito, el aniversario. Gracias. 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 Gracias.